Ya, se vienen las tiraditas del día de hoy chicos, hoy día ha sido un día lleno de summons, ¿vale? Hicimos los summons por lo que sería en el Arterillier, por la Ayame y por la Mel, así que si no lo han visto, bueno, pueden ver el directo que murió o esperen que yo suba el extracto mañana, así que ahí podemos ver. Y bueno, ahora toca gastar nuestras cositas, primero que nada voy a tirarlos de artefactos porque quiero el arma de Aki que todavía no me sale, así que vamos a empezar, vamos a empezar a gastar 5 de los 7 tickets que tengo aquí de artefactos, vamos a apurar esto a ver si me sale alguno y nada. No me salió ninguno, no, no me salió ninguno, uy Dios mío, las palabras prohibidas, claro. La Muramasa, bien, 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 ahí tocó por fin, tocó, vamos, vamos, por otro más, vamos, que me salga de nuevo, que me salga de nuevo. Ay, nada que hacer. También se sube por dupes, exactamente Francisco, también se sube por dupes. Vale, en las tiradas de amistad tengo 2 multis y 8 yolitos. Vale, acá los yolitos son poderosos en el canal, así que vamos a hacer 28 yolitos, no, mentira, vamos a hacer un par de yolitos y después unas multis para no estar media hora tirando porque son tiraditas de amistad y la verdad es que, ¿cómo se llaman? La verdad es que sí se demoran un poquito. Bueno, no se demoran tanto, la verdad. Buenas, ceviche, ¿cómo estamos, hermano? Bienvenido, bienvenido, ceviche. ¡Ojo! Llegó el ceviche, llegó algo, vamos. Tírenme una waifu. Vamos, ceviche. Oh, el yolito de amistad potente, ¿ah? Vamos. No quiero ver. Oh, buenísimo, una vi bien. Vale, vale, me gusta, me gusta. Estamos a poquito de poderla seguir subiendo, ¿ah? Vamos, vamos. Potenciaste el yolo, sí, sí, sí. ¿Supiste que otro juego cerró el Data Live también? Uh, cerró el Data Live, no te puedo creer. Ese juego igual tenía su tiempo, ¿ah? Vamos a seguir con los yolitos acá. No te puedo creer que cerró el Data Live también. Colaboración con Persona 5, me imagino. Vamos a seguir con el siguiente yolito. Vamos, vamos. Nada. Oye, bastante bien de momento. Nada. Bueno, puede salir un fake todavía, así que puede salir un personaje épico, aunque me lo salte. Vale, 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 vale. Vamos bien, vamos bien. El séptimo yolito. Vale, está un poco frío. Vamos, vamos. Uy, uy, uy. El octavo yolito. Nada. Vamos a ir a puro yolo. Vamos a ir a puro yolo. La verdad es que hoy día los yolitos han estado potentes. Hoy día los yolitos han estado potentes. No les voy a hacer spoiler con los del arteriar, obviamente, pero prefiero que vean el videíto o el extracto del directo que quedó morido resubido ahí. Preferiría eso, la verdad, antes de spoilearlos. Pero hoy día los yolitos han estado potentes, así que... ¡Ojo! Me lo saltó. ¡Oh! Vale. Una copia de Cherry. Vale, bien. Una copia de Cherry. Vamos. Oye. Doce picos. En nada. Doce picos en diez tiros. En diez tiros. Vamos que se puede. Bien, bien, bien. Increíble que de todos los personajes que me han salido, no me ha tocado ni a Yame, ni me ha tocado... ¿Cómo se llama esta muchacha? La... La Adrian. O la Adrián. No me ha tocado ninguno de los dos. De las dos, perdón. Ninguno de las dos. Uy, 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 ¿ah? Uy, uy, uy. Vamos. Vamos bastante bien, la verdad. Vamos bastante bien. A puro yolito, a cipiola, tranquilo, relajado. Vale. Hemos sacado harta comida, sí. Y eso siempre es bueno. Obviamente la comidita siempre es buena. Ahora, en este momento, yo voy a juntar toda la comida bestia que pueda para la lute cuando salga. Vale. Y la comida humana que tengo va a ser para Katherine y va a ser para Aki. Porque la verdad es que Aki, chicos, es un personaje que me sorprendió para bien. Y me sorprendió mucho. Cuando vi el daño de, como les digo, de la persona que tengo agregado de amigo con el personaje al 200 y algo. Uy, uy, uy. La verdad es que sí vale harto la pena sacar el personaje con copia. Vamos. Se está demorando. No, murió. No te puedo creer. Mira, se demoró cinco años para darme esta basura. Ya, no importa. Siguiente. Ay, ay, ay. Nada de momento. Pude sacar a Origin. O sea, Aki en Origin está súper rota. Hermano, está muy buena. O sea, Aki está muy, muy buena. Está muy, muy buena. La verdad es que si hubiese tenido más recursos, hubiese tirado más por ella. Tengo 10.000 gemas. Con 10.000 gemas no me aseguro nada. Vale, si hubiese tenido más, lo más probable es que si hubiese seguido tirando por ella. Pero yo quiero el lute, cabrón. Ustedes saben que aquí waifu por sobre meta. Nada más. Waifu por sobre meta. Ah, que es bastante waifu, ¿eh? Es bastante waifu, le voy a decir. Pero me gusta más lute. Me gusta más lute. Tiene más trama para mí. Tiene más trama. Es furra, lamentablemente es furra. Mi honra y mi honor va a quedar manchada. Pero manchada. Ay, Dios mío. Manchado. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Tiene todo por Honglan, que también era una furra. Nada que hacer. Vamos. Se están enfriando los yolitos. Vale. Penúltimo yolo. Nada. Y último yolito. Último yolo. Ay, nada, 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 nada. Vale, oye. Dos personajes. Dos personajes en 28 tiros. Y la verdad es que los dos personajes salieron en 10 tiros. Así que bastante bien. Dale, acá. ¿Qué tenemos? Tenemos los muertos. Sé que los voy a tirar. Los voy a tirar porque si me sale Petra, me sirve. Ahora, si me sale alguno de los que tengo con copias, también me sirve. Si al fin y al cabo es un juego que va de copias. Después se van al sincro y así nos mejoran los personajes. La verdad es que me sirven. Ahora, que salgan es otra cosa. Nada. Más, siguiente tiro. Nada. Vamos, dame algo, dame algo. Dame algo, dame algo, dame algo. Y... Buena panda, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenido. Vale, no estaba tocando nada aquí. No tocó nada, creo. Y no, nada. Vale. Buenas, buenas criaturitas del señor. Acá en el normal, vale. Tenemos la diaria más 27 tickets. Esto lo vamos a tirar, obviamente. Esto lo vamos a tirar, vale. Ahora, si sale el personaje gigante, mucho mejor. Vamos con el siguiente Yolito. Nada. Estamos a 19 del personaje asegurado, gente. A 19 del personaje asegurado. Como les digo, si sale antes, mucho mejor. Vamos a ver. Y... Nada. Vamos... Bueno, harta comida, vale. Estamos teniendo harta comida y eso es bueno. De ahí voy a ver si puedo comprar algún molde con los polvitos que se vayan juntando. Así que sería bastante bueno, la verdad. De momento nada. Bastante frío los tiros aquí. Increíblemente están saliendo mejor los de amistad que tienen menos chance, ¿eh? Tienen menos rate que esto. Si es waifu ya es meta. Pier triple, ese de una. Siendo waifu. Vale. Ah, quiero revisar hoy día si es que la Aki tiene... Tiene ranking. Bienvenidos a él. ¡Ojo! ¡Ojo! Que salió antes. ¡Uy! Fue fake. Fue fake, Dios mío. Oye, ¿eh? Bien, 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 bien. Increíble. Me han salido hartas copias de... De la Violet estos días, ¿eh? La última vez que tiré también salieron copias de Violet. Salieron dos. ¿De qué me perdí en el Eversoul, pandita? La verdad es que nada. Estamos tirando tiradas. Valga la redundancia. Estamos haciendo tiraditas porque tenía harto juntos para hoy día. Y nos salió nuestro tercer personaje épico de hoy día. Sacamos una Vivienne y una Cherry de los tiros de amistad. Y ahora... Una Violet. Y fue de fake porque nos salió el moradito aquí. Fue de fake. Así que bastante, bastante bien. ¿Se gastó toda tu suerte? No. No pasa nada. Vamos a sacar otro personaje. Vamos a sacar otro personaje. Quedan 18 tickets todavía. Vamos que se puede. Vamos. Y de ahí, si me alcanzo a comprar un molde, me compro un moldecito. Llevamos tres personajes ya hoy día. Bastante bien, ¿eh? Bastante, bastante bien. Vamos con el siguiente. Quedan 17 tickets. De momento nada. A ver si sale otro fake. Nada. Vamos con el siguiente. Nos quedan 15 después de este. Pero los Yolos han estado potentes, ¿eh? Los Yolitos han estado muy potentes hoy día. Pero muy, muy potentes. La verdad es que... A mí, generalmente, no me gusta tirar Yolos porque lo encuentro lento y soy muy ansioso. Pero mi suerte con los Yolitos está a otro nivel, ¿eh? Ay, gracias a la Yamin por darse cuenta porque yo, la verdad, no me había dado cuenta del poder que tenía entre mis manos. Así que, agradecido, agradecido. Vamos, quedan... ¡Ojo! ¡Ay, me lo saltó! ¡Vamos! ¡Oh, qué rico! Una Honglan para subirla. ¡Oh, qué rico! ¡Bien, bien, 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 bien! Me gusta, me gusta. ¿Viste que la suerte no se gasta, hermano? ¿Viste, viste? Que anunce tickets. Lo chupo entonces. Vamos con el siguiente. Nos sale otro. Nos sale otro, nos sale otro. Vamos, vamos que se puede. Vale. 10 tickets más. El 10 más 1, el 10 más 1, efectivamente. El 12 menos 1. El 9 más 2 y todas esas cosas. El entonces. La gente que no es de Chile no entiende eso, hermano. Vamos, vamos. Oye, el banner normal... ¿Cómo se llama esto? Se ajustó con el banner de amistad, ¿ah? Llevamos 2 y 2. 2 y 2. Así que estos yolitos, estos 6 yolitos que quedan, pueden dejar al banner permanente... ¿Cómo se llama? Ganando la carrera de personaje épico, ¿ah? Porque llevamos 2 y 2. Vale, de momento nada. Puede ser un fake todavía. Vamos a ver. Vamos, vamos, vamos. No hay nada. Vamos. Los yolos son la nueva religión. Su poder no se discute. Efectivamente. Efectivamente. Yo ahora le rezo a los yolitos. Le rezo a los yolitos. Y de hecho he tirado puro yolo en todos los juegos, ¿ah? Desde que descubriste ese poder he tirado yolitos en todos los juegos. Y la verdad es que me ha ido bastante bien, siendo sincero. Penúltimo yolito del día. Ay, nada. Vale. O sea, creo que nada. Todavía puedes tocar algo. No, nada. Y último yolito del día. O sea, bueno. Último yolito de acá porque vamos a tirar los 5 del banner de aquí. Vale, vamos a tirar los 5 del banner de aquí. Y nada. Comida bestia. Vale. Uf. Uy, uy, uy. Vale. Vamos allá. Tengo 5. La verdad es que si me sale estaría bastante contento. Vamos con todas las fenomas. Vamos con todas, con todas las fenomas. Puede ser fake todavía. Nada. Vamos con el siguiente. Quedan 4. Vamos. Nada de momento. Vamos. Este es el tercero. Lo vamos a asaltar. Comida humano. Vamos. Penúltimo yolito. Uy, uy, uy. Vamos. En el último sale. En el último sale. Vamos. El último yolito. Ay, ay, ay. No. F. F, F, F. Vale. Oye. Aún así bastante bien, la verdad. Aún así bastante bien. 4 personajes. 4, 4 personajes. Así que no está nada de mal. A ver aquí en release. Tengo 8 o 500. No, no me alcanzan. Vale, tengo que juntar más. O a ver, creo que... Ah no, sí, activé lo que se hagan polvo apenas los sacos. Voy a revisar en todo caso. A ver. Release soul. Sí, esto ya está hecho. Vale. Oye, buenos los tiros, la verdad. Muy, muy buenos los tiros. Sacamos una Cherry. Sacamos una Vivien. Una Honglancita. Y una Violet. Así que bastante bien. Yo me doy por pagado. Ha sido pura cosa que he ido farmeando en la semana. Así que súper, súper bien. Bien. Vamos a ver.